Estamos aquí con su programa La Expresión de la Tarde, ya lo saben, con el 809-683-8790 y el 809-683-8791. Usted contacta con nosotros y da sus opiniones. Mientras tanto, es el turno de Roberto Gil. Muchas gracias, compañeros. Gracias, como siempre, a los amigos que nos sintonizan y que además participan con nosotros a través de la vía telefónica. Miren, recientemente leí una información del director de la Policía Nacional, José Ramón Guzmán Peralta, refiriéndose a qué conducta de un ciudadano entra en la categoría de un perfil sospechoso y señalaba a alguien que estuviera alterando el orden público, alguien que esté exhibiendo un arma de fuego, alguien que se desplace en un vehículo sin placa y una persona que sea depurada en el sistema de registro y depuración y que arroje una alerta. Sin embargo, en la práctica hay que decir que eso no es lo que uno ve. En la mayoría de los casos, todo lo contrario. Los policías detienen a ciudadanos y se inventan el perfil sospechoso que ellos quieran. El perfil que ellos quieran, porque tenían muchos cabellos, porque tenían muchos tatuajes, porque andan en un vehículo de alta gama y por lo que muchos agentes entiendan, pueden conseguir un par de pesos. Esa es la realidad. Ese es el perfil sospechoso que se utiliza, que utiliza la policía en su accionar. Y el tema es la cantidad de reclamos, de quejas, precisamente al argumento del perfil sospechoso y aquí en la policía le indosa ese perfil sospechoso. Muchas veces por estigmatizaciones que se convierten en abusos policiales. Y según la ley, una persona que tenga un perfil sospechoso debe ser detenida y sometida a una depuración para determinar si tiene deudas judiciales pendientes. Pero lo que sucede es que bajo esa justificación de perfil sospechoso, el que informen los policías de patrulla, se vienen cometiendo muchos atropellos, muchos atropellos y violaciones de derechos. Pero, ¿a dónde es que quiero llegar con todo esto? Es a preguntarle al director de la Policía Nacional si la institución tiene identificado un perfil sospechoso para los propios policías, de muchos de los policías, porque mandar a detener a una persona en un lugar oscuro debiera ser tipificado como un perfil sospechoso de esos agentes. Cuando dos policías se les colocan a su lado en una motocicleta sin ningún tipo de identificación, a veces hasta sin placa y sin luces, eso también debe estar tipificado como un perfil sospechoso. Entonces, como la policía tiene un perfil sospechoso para detener a un ciudadano, que si lo cumplieran, a lo mejor fuera bien, pero tampoco cumplen ese perfil, es el que ellos quieran. Pienso yo que debe tener un perfil sospechoso para identificar a los policías que negocian con los delincuentes, para identificar a los policías que muchas veces actúan en complicidad con la delincuencia, para identificar a aquellos policías que exhiben vehículos de cierta categoría y que llevan y tienen una vida de opulencia. No hay un perfil sospechoso para ese tipo de agentes de policías. Y que son secretos a voces y que la institución es la única que no se da por enterado de lo que hace o deja de hacer un policía. Y digo esto porque muchas veces uno también como ciudadano pone en dudas que quienes te están deteniendo sean policías reales. Precisamente por el perfil sospechoso que presentan, por su forma de conducirse hacia el ciudadano, por la forma de cómo lo hacen y hasta por su actitud a la hora de cuestionar a una persona. Y es cierto que un individuo que anda transitando en un vehículo o motocicleta sin placa tiene un perfil sospechoso y que un individuo que se depure en el sistema de registro y depuración que arroje una alerta da un perfil sospechoso. Al igual que el que esté exhibiendo un arma de fuego, efectivamente son perfiles sospechosos. Ahora bien, se cumple con eso se cumple con eso. El primero que sabe que no es el propio director de la Policía Nacional. Entonces, la cuestión debe ser primero hacer que se cumpla con ese perfil que ha definido el director de la Policía. Hacer que se cumpla con ese perfil que un ciudadano no sea detenido por antojo de uno o dos policías y segundo, hacer que el ciudadano obedezca al policía porque éste actúe apegado verdaderamente a ese perfil sospechoso que usted ha definido. para evitar entonces las estigmatizaciones y los abusos y con ello el macuteo y la búsqueda. El macuteo y la búsqueda. Y por supuesto, todo eso tiene que ser parte esencial de la reforma policial. Eso del perfil sospechoso eso no tiene un parámetro eso no tiene un parámetro porque a veces detienen a una persona porque esa persona tiene mucho cabello o tiene mucha barba entonces ¿cuál es el perfil sospechoso? Entonces o sea el perfil sospechoso es que la policía entiende en la calle el que la policía entiende en la calle es el perfil sospechoso porque una persona anda en un carro de alta gama si usted no tiene no hay una investigación o se está buscando por ejemplo a un carro de esa denominación de ese color ¿por qué hay que detener a esa persona? A menos que no vaya conduciendo de manera temeraria o transitando en vía contraria si está dentro del parámetro legal ¿por qué hay que detener a esa persona? ¿por qué hay que mandar a detener a un ciudadano en un lugar inadecuado oscuro? ¿para qué? ¿para qué? entonces ¿cuál es el perfil sospechoso? ¿el de ciudadano o el del policía? entonces como el director de la policía ha definido esos perfiles sospechosos de los ciudadanos entonces yo me he encargado de decirle algunos perfiles sospechosos de algunos policías que la institución entonces debe también tenerlo para identificarlo si se quiere evitar los abusos y los atropellos y sobre todo el macuteo y la búsqueda porque con ese perfil sospechoso cuando se detiene a una persona con ese perfil sospechoso no hay búsqueda no hay macuteo no con ese no no con ese no con ese hay que depurarlo o llevarlo a un destacamento más cercano ahora cuando se hace con el perfil que quiere porque la policía entiende bueno ya la persona a veces se ven en la necesidad hasta de y se chantajean por la razón que sea por la razón que sea entonces no estoy de acuerdo con el director de la policía de que son con esos perfiles que la policía detiene a ciudadanos eso no es verdad aquí la policía para un ciudadano por lo que entienda una patrulla motorizada por lo que le entienda sin embargo en principio tiene que ser por lo que entienda no 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 por lo que entienda no hay un perfil definido si hay un perfil definido no puede ser por lo que entienda perdóname perdóname no hay ningún perfil definido por lo que definió el director de la policía él está dando eso porque tú eres un veterano como una respuesta precisamente a la inquietud de mucha gente que ha pedido un perfil precisamente pero un perfil sospechoso un carro que se parque de repente en un lugar tú entiendes a la hora que sea es un perfil pero claro una sospecha yo tengo la impresión y voy a ver qué pasa déjame su papel déjame qué pasa y váyase sospechoso porque sospechoso no es culpable no 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 claro que no sospechoso sospechoso es por ejemplo que frente también bueno pero sospechoso es que frente a tu casa un vehículo vaya y se prepare y tiene dos horas durante tres dos horas yo el otro día me puse a tomar tú llamas a la policía mire que quiero saber eso es sospechoso la policía está en la obligación en el deber de ir a preguntar señor usted quiere algo que usted usted se ha parado tres veces aquí durante más de dos horas eso es legítimo usted no tiene que tener tatuaje o no tatuaje para la policía para hacerlo es la acción y la policía tiene el derecho y la fuerza para hacerlo es la acción la que usted va a evaluar pero que en eso estamos totalmente de acuerdo pero el problema es que eso no se cumple así es la interpretación de lo que yo estoy de acuerdo porque si se cumpliera como tú dices yo estoy totalmente de acuerdo el jefe de la policía dio una versión por la que yo me identifico por eso que te digo que lo sospechoso es relativo por eso mismo pero si lo sospechoso es relativo la sospecha es la que tenga el policía ahora lo que tiene que tener el policía es un comportamiento respecto de a quien va a detener exactamente tú vas en un sonata cinco tígeres cinco tígeres de repente un policía pues coño estos tígeres han cruzado veces en ese sonata y eso vidrio oscuro si está dando muchas vueltas claro eso es sospechoso es un perfil sospechoso hay que detenerlo a ver yo hace unos días vi en la madrugada saliendo de Santo Domingo a la capital una policía de motores que va delante de mi dos patrullas de motores y se devuelven yo me asusté ¿por qué se devuelven estos policías? se devuelven había un carro parado en un lugar oscuro y ellos se acercaron con luces y miraron alrededor eso está correcto eso está correcto ese era un vehículo sospechoso que está en un lugar parqueado es un vehículo de no tan buena calidad en un sitio residencial que hace este vehículo por aquí detenido entonces ese es un perfil sospechoso del vehículo ok ahora yo veo que de manera indiscriminada Adolfo paran motorista en la calle a veces por simplemente ser motorista ese es el tema ese es el tema tú me entiendes ese es el tema y entonces los que son realmente por ejemplo yo veo unos delivery que son más criminales que cualquiera de los motoristas que andan en la calle que la policía lo para y a los delivery no le ponen ni atención todo el que anda con una caja atrás ahí atrás o disfrazado o de verdad es un delivery ¿y qué tú crees que hay detrás de eso? tiene cancha libre para hacer lo que le dé la gana ¿y qué hay detrás de eso? Buenas tardes no sé Buenas tardes Buenas tardes ¿qué hay detrás? yo estoy de acuerdo hasta con la placa por provincia y si usted anda en una provincia con placa de la romana y usted de moca desde Santiago bueno vamos a ver que busca esta gente por aquí yo estoy de acuerdo con eso y los perfiles sospechosos la policía tiene que parar ahora a todo el que ellos entiendan porque es que tanto el blanco como el negro ya hay delincuentes de todas formas yo creo que veo un tigre con muchos tatuajes no hay forma mire una cosa mire una cosa en estos días frente a mi casa se paró una guagua se paró una Jailu para mí y duró como 15 minutos y yo salí y le pregunté ¿ustedes qué usted busca? en serio ¿a quién usted busca? porque es que ya nadie nadie tiene perfil ni sospechoso ni no sospechoso lo que hay que investigar precisamente ese es el tema buenas tardes buenas tardes ¿cómo puede definirlo? buenas tardes mira mira yo pienso que ese tema es un poco complejo por la situación de que aquí no hay ese nivel de automatización porque mira qué pasa si a mí me detienen sospechoso soy sospechoso de algo si yo tengo mi historial limpio por ejemplo te va para tu casa yo tengo que ir sí pero tengo que ir al cuartel y tengo que ser maltratado en cierto modo ¿por qué? porque nada más cuando tú llegas a un cuartel tú limpiecito por ejemplo y que te metan en una celda o te sientas en una silla en ese cuartel por ejemplo de ahí de Buenos Aires tú te paras en la puerta y ahí sale un bajo a orina terrible que yo no sé cómo los policías aguantan eso entonces mira otra cosa hay una burocracia que tiene la policía aquí en Herrera por ejemplo hay un horario entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana que los atracadores hacen su feria en las calles por ejemplo Juan Vallenilla Libertador ¿tú entiendes? ¿y quién brilla por su ausencia en ese horario? está atracado ¿por qué? pero te digo ¿por qué brilla por su ausencia? porque en la hora del cambio de turno se ponen a hacer historia ahí hasta que le lleven el vehículo después se ponen a subir la bandera el director el director del cuartel o el encargado empieza a darle instrucciones que se la pueden dar hasta por radio ¿tú entiendes? entonces esas dos horas o tres horas están muertas en la calle los delincuentes se hacen de dinero con todo el que pasa buenas tardes buenas tardes atención director de la policía mucho cuidado con eso porque dentro de la policía también hay mucho policía con perfil súper sospechoso más que muchos porque estamos partiendo de que la policía no se va a a supervisarse a sí misma buenas tardes es algo bueno que los policías también son sospechosos sí pero que la policía no puede estar oscultándose a sí misma porque no tiene sentido ser policía la policía en principio tiene lo que se denomina fe pública el ciudadano tiene que creer en la policía y la policía tiene que tener un comportamiento digno de que el ciudadano le crea ahora En principio, no, no, pero ahora no es que ese es el papel de la policía. Ahora sí. Que haya otra cosa, que haya policía delincuente, lo hay en toda la policía del mundo. Bueno, pero el caso que yo pongo es por un asunto para la dirección de la policía, porque, por ejemplo, yo tengo que pararme, que me manden a parar de policía en un lugar oscuro, yo tengo que pararme. No debía pararme. Bueno, en principio tiene que pararte. En principio para evitar que me tiren, pero no porque yo crea que son policías. No, no, porque escúchame, en principio, es el protocolo, es el protocolo. En el lugar oscuro. Donde la policía quiera pararte, tiene que pararte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos una maldita policía creíble. Ah, pero es lo mismo. Pero no, 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 no es lo mismo, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. No, Adolfo, párate ahí, por favor. Pero no, espérame. Estamos lo mismo porque fuera creíble, no sé parar hasta ahí. No, no, acá. Hasta en el medio es río, papá, yo si puedo es creíble. Aquí hay leones que el presidente lo manda a parar y no se paran. Patrón, pero párate ahí, hermano. Pero, ¿no te resulta sospechoso que el policía esté en un lugar oscuro? Exacto. Mandándome a parar. Depende, depende para que esté allí. En principio no debe estarlo para una requisa. Te digo que yo encuentro mal de esto que hizo el jefe de la policía. Primero, que eso no debe hablarse mediante una instrucción escrita. Claro que no. Y segundo, hablar de perfil sospechoso tampoco. Exacto. Se hubiese ahorrado esto con decir que se van a iniciar apresamientos aleatorios para verificar. Exacto. La policía tiene ese derecho. Exacto. De hacer detenimientos aleatorios para verificar. Claro. Bueno, estamos en Navidad y tenemos un protocolo de Navidad y vamos de manera aleatoria. Vergo. Nadie se puede quedar. Nadie. Pero que eso se hace con un mandato específico, por ejemplo, buscando armas de fuego, por ejemplo, buscando vehículos robados. Con Navidad, te dije, para eso mismo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted sabe para qué los policías se paran en un lugar oscuro para macutear? Cuando son policías... Esa es la percepción. ¿Eso es el problema? Percepción fue bien fundamental. Buenas tardes. Padrón. Sí. Exacto. Mire, esto tiene una decomposición con respecto a los perfiles. Hoy, en los girasoles andaba la brigada de cordes, ¿por qué? Y en la calle que yo vivo, en la Salomé Ureña, se aparecían tres fenómenos. Una guaguita de esa de la cortadora de la corporación. Y había uno con dos aretes, lleno de tatuajes. Y yo no digo que fuera un delincuente. Yo no digo, pero mi hermano, usted tiene una empresa. Yo le dije, mira, tú vienes a cortarme la luz. Y a mí conmigo tú vas a tener problemas porque yo no creo que tú seas el que debe venir a mi casa a preguntarme que dónde está esto y dónde está el otro para cortar la luz. Usted con una junca en la mano a las 11 de la mañana. Entonces, es la degradación que está llevando. Con respecto a la policía. Con respecto a la policía. No es que ellos se pongan en locuro. No es que usted ande correcto. Ahí llamó una persona y dice, ah, que te llevan al destacamento. Mire, si usted tiene matrícula, si usted tiene su licencia, si usted tiene su cédula. ¿Por qué lo van a llevar a ningún lado? Lo que pasa es que la gente quiere andar sin seguro, sin matrícula. Y después hay que echarle la culpa a la policía porque lo llevó a un destacamento. Yo, particularmente, siempre hablo así como hablo ahora. Yo soy un hombre correcto. Yo ando con una matrícula, yo ando con una cédula, una licencia. Soy un asimilado de la policía. Y cuando me detienen, yo digo, ¿qué usted desea? ¿Qué usted quiere ver? Porque mi carro no puede ver. Perfecto. Hace unos días yo salía del Iseí al medio, era tarde en la noche, me paró una patrulla, ahí en el cruce de la circunvalación. Dígame, mis papeles, miro aquí. Perdóname que tenemos... No, no, patrón. Usted está haciendo su trabajo. Claro, a mí hace un tiempecito, me pararon en la mella, la mella de la sirena. Y yo me monté el vehículo. Y dije, tiene más en fuego. Sí, le paso ese asunto. Está chequeando y me dice, no, muchachos, chequea bien. Lo malo de esto es que... Me está mirando y después chequean todos, revisan. Entonces, después el comandante ve el letrero medio que dice prensa. Y entonces me dice el comandante, ¿por qué usted no me dijo que usted era periodista? Y yo, no. Porque no hay que decirlo. Porque usted está haciendo su trabajo, correcto. Pero mira, lo malo... Si todos pensaran así. El problema es que la pasa mal a veces con algunos periodistas. Pero los periodistas, tú has visto vainas más chantajitas que los periodistas, caballos. A mí me revisa cualquier policía. Cualquier mierda le pone un periodista, le pone un letrero y está chantajeando a la policía. Y lo peor es que la policía le coge miedo a los periodistas. No tiene por qué temernos. Si lo están haciendo con respeto, con respeto, a mí me revisa cualquier policía, no importa. A cualquier ciudadano le puede detener y revisar. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde nace? Que tú tienes que tener una autoridad que hoy en día la policía no tiene. No tiene que debilitar. La policía es el enemigo público, número uno. Uno le tiene miedo. Sí, sí. Atención, Guzmán Peralta. Esa es la meta. No, pero no de Guzmán Peralta. No, pero que esa es su meta. Pero no de Guzmán, sino del presidente. De la reforma esa. Y de la reforma policial. Por eso se está tratando de hacer una reforma en la que un policía se sienta primero digno de ser policía. Exacto. Y que transmita eso a la ciudadanía. Pero mientras tanto... A mí me encantó el último anuncio de la policía invitando a los jóvenes a insertarse en las filas de la policía. Le hablan del perfil que ellos aspiran tener como policía, en la nueva policía, y de los beneficios que va a tener ese policía. Cualquier joven se inspira en ir a una... Pero no solo eso, por el perfil, porque cualquiera entra cuando ve el dulce. A nadie le amarga un dulce. Hay una condición que es sine qua non hoy en día. Es que te dan un año de entrenamiento como policía. Ahora tú, que eres jefe del PRD, a cualquier jefe de policía lo llamaba. Mira, te traes dos muchachos de mi campo, enganchamelos ahí. Que yo me los voy a llevar el lunes para allá, para que préstense los... Y ya salían enganchados. Es el primer error. Pasé policía, coño, usted tiene que pasar escuela. Pasar centro. Pero además es un proceso, Adolfo, porque... Es un proceso, por ejemplo. También hay policía que parece un arenque. Es un proceso. Es un policía con 20 libras, con menos carne que un pastelito. Sí. Me va a parar así. También tiene que haber como un físico específico. Ni tirando. Porque, óyeme... Y la preparación... Y a veces son más fuertes porque es grande los pequeños. Pero como que no, oye... Pero tú lo ves a una policía por la mañana y dices, diablo, ese tigre no ha desayunado. Tú lo ves que son casi al mismo tamaño de la macana. Así tú lo ves y dices, diablo, poli, tómate. Pero, ¿y qué sucede? Mira, la reforma es un proceso. Porque, por ejemplo, ahí hay policías. Ahí hay policías. ¿A dónde que tú traes? Que no lo va a cambiar nadie. No, claro. No lo cambia nadie. Claro. Entonces hay que ir renovando, eh. Ahí hay una cajota. Que ya mueren como... Claro. Ahí hay que ir renovando. Pues por eso es que es tan tedioso y complejo el proceso de la policía. Porque tú no puedes sacar los 30 mil o 35 mil que hay. No, es posible cambiar la policía. Entonces tú tienes que ir... La reforma en la que yo creo, no como el amigo que nos llamó hace un momentico que quiere una placa por provincia. Yo quiero una policía por provincia. Eso sí, quiero yo. El problema es que... Y es mi aspiración y mientras respire lo voy a promover. Lo que pasa es que eso... Lo aprendí de la embajada de los Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que eso necesita de un país... Con verdaderas instituciones. Y una superintendencia... Porque eso es lo que puede crear Isla de Poder. Sí, pero en la provincia que él lo cree, el gobernador tiene una tarea, tiene una función, tiene una responsabilidad. Y hoy el gobernador no es más que un musú en las provincias. Bueno, pero por leyes es el gobernador. ¿Por qué no lo ejerce? ¿Por qué no lo ejerce? Porque si llega el jefe de la policía a Santiago, el gobernador pasa a ser una plata... Exacto, eso no puede ser. Porque se supone que el gobernador de una provincia es el presidente de esa provincia. Él es el responsable de la seguridad de esa provincia. Como un gobernador, por ejemplo, en un estado de Estados Unidos. Tú vas a Puerto Rico y en cada municipio hay una policía municipal, que es la dueña de la seguridad ciudadana. Incluso tienen reglas diferentes. Claro, entonces aquí debía primar lo propio. Aquí hay provincias. Tú vas a Santiago Rodríguez y la criminalidad es prácticamente cero. Montecristi, cuando se da un caso, la sociedad misma se sorprende. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Sí, pero son comunidades pequeñas también. Sí, pero si tú tienes en esa provincia un comandante que... Que todo se conoce. El general de ahí es el general. El general es el general. Es una cosa, patrón. Pero si se da un caso, aparecieron dos muertos, tiene que ir el jefe de la policía de la capital. Sí, sí. Entonces hay que ir buscando qué diablo. Exacto. No, hay una superintendencia general de la policía para los aspectos de formación policial. Ahora, la política de la seguridad ciudadana, la traza el Ministerio del Interior, ese ministerio que dirige mi ex hermano Chuaque, en coordinación con los gobernadores. Sí. ¿Y a quién debe responderle el coronel, el general jefe de la policía de Santiago? Al gobernador. Al gobernador, al gobernador. Entonces, ese es el concepto, pero en la práctica no se da, porque el general que está al frente de Santiago tiene superiores. Tiene una regional, tiene un director regional que es superior a él. Tiene el jefe de la policía, el inspector general de la policía, el que se yo que es el director del DICRIN, que cuando llega allá es un mandamá. Entonces, toda esa vaina se conjuga y pierde la esencia, lo institucional. Yo creo en una reforma policial distinta a la que se está implementando.